Hemos visto a lo largo del curso diferentes técnicas quirúrgicas, endoscópicas, endoscópicas, dorsolaterales y hoy vamos a platicar del tratamiento transnasal endoscópico para acromegalia. Acromegalia para nosotros representa un reto por las consecuencias de la actividad bioquímica de ese tipo de tumores. En el instituto, en la clínica de base de cráneo de neurocirugía, la mayor parte de nuestros tumores corresponde con adenomas de hipófisis y de estos tumores sabemos que en la acromegalia las consecuencias clínicas de la actividad hormonal que presentan estos pacientes se van a manifestar en una fase estípica, acromegálica, el crecimiento acral, el cuero cabelludo redundante y lo más importante, las consecuencias que tienen la hormona de crecimiento en las vísceras y los cambios metabólicos asociados a este tipo de pacientes. Para ello, tenemos que saber nosotros que de la serie del instituto, en lo que analizamos, sólo el 6 por ciento del total de tumores corresponde a tumores productores de hormona de crecimiento y a diferencia de otros centros, la incidencia de tumores con compromiso supracelares importante, así como aquellos que invaden el seno cavernoso. Ya vimos en la excelente exposición previa, las características que hay que tener en consideración cuando tenemos que acceder hacia el seno cavernoso. Ahora bien, el estudio del paciente con acromegalia sí involucra una parte muy fundamental por parte del Departamento de Neuroendocrinología y creo que debe ser la regla en todos los centros. Con los estudios de hormona de crecimiento, IGF, las pruebas de supresión del GH con carga de glucosa y de esta forma poder establecer tanto un pronóstico como un diagnóstico preparatorio acertado. Es importante el reconocimiento de las características óseas en los estudios de tomografía para definir la amplitud del corredor nasal. La mayor parte de los pacientes con acromegalia presentan una configuración piramidal de las fosas nasales, lo cual hace que tengamos una fosa nasal muy amplia en la porción externa que se va estrechando conforme accedemos a la extensión espenoidal. De tal forma que es importante que reconozcamos estas características en el periodo preoperatorio. Y la otra es la volumetría. Sabemos nosotros que tumores de menos de 30 milímetros van a tener un pronóstico mejor que aquellos que presentan un volumen mayor. En la serie del Instituto, de los casos que analizamos, cerca del 42.98 milímetros cúbicos, tenemos como volumetría con unos diámetros máximos de 24.3 en el diámetro anterior o posterior, 31.5 y 26.6. Ahora, eso es importante porque si tenemos nosotros en consideración que el índice de recurrencia en lesiones mayores de 30 milímetros puede llegar a cerca del 50%, al igual que los valores de hormona de crecimiento mayores de 80 nanogramos por mililitro. Y la otra característica importante que tenemos que valorar en estos pacientes es la distancia intercarotidia, que puede ser muy estrecha en algunos casos o las características invasivas que se puedan presentar, como vamos a demostrar después. Y en este respecto, sí es importante volver a tomar la invasión real o la pseudoinvasión al seno cavernoso que es importante identificar desde el periodo preparatorio. ¿Y esto por qué? Porque en el caso de tumores de hipófisis que producen hormonas de crecimiento, el tratamiento tiene que ser desde el punto de vista quirúrgico lo más radical posible para evitar una recurrencia y lograr la curación bioquímica. Definimos el día de ayer los cuatro corredores quirúrgicos que identificamos, mapeados y divididos por la carotida interna en dos corredores superiores y dos corredores inferiores. Y este tipo de organización topográfica nos sirve a nosotros para poder estadificar el procedimiento quirúrgico en diferentes fases para de esta forma en una cirugía agresiva podamos lograr la descompresión completa de la lesión tumoral. Ya platicamos el día de ayer sobre los equipos de endoscopia de alta definición, navegación en algunos casos selectos, en la cromegalia sí es altamente recomendable y el esperado ultrasonico que se puede entrar en algunos casos, aunque no es indispensable. El doctor Rezina nos mostró ahorita su técnica para monitorización de nervios oculomotores en el seno cavernoso y bueno, pues obviamente la importancia de la neuronavegación para poder ubicarnos en los tres planos en el momento transoperatorio. Si bien es cierto que para la mayor parte de los adenomas de hipófisis, la anatomía del seno esfenoideal va a estar perfectamente identificada, sí es importante para nuestros residentes poder ubicarlos en el plano sagital, coronal o axial en diferentes fases del procedimiento para poder entender mejor el procedimiento quirúrgico. Nuestras guías para curación bioquímica, una GH menor de un nanogramo por mililitro con una IGF normal y podemos emplear diferentes corredores quirúrgicos, transelar que es el más común para aquellos tumores pequeños que se confían en la región de la silla turca o con un crecimiento superselar no importante. Un acceso transtubercular, en el cual hacemos la remoción del tubérculo celar en la parte superior para poder acceder hacia lesiones que se extienden dorsalmente, que pueden involucrar el tercer ventrículo o que se pueden dirigir hacia la región anterior en el plano esfenoidal. Y el abordaje transelar lateral, del cual vamos a platicar a continuación en algún caso, que es una técnica alternativa al abordaje transterigoideo propuesto por Jojo Frank para el tratamiento de lesiones dentro del seno cavernoso. Vemos aquí un ejemplo, quizá el caso más típico, una lesión central, pequeña, que tiene la glándula despastada en sentido dorsal y caudal, una denoma de hipófisis que produce hormona de crecimiento, podemos ver algunos cambios en el cuero cabelludo en los estudios preoperatorios, el cutis verticis girata que distingue a estos pacientes. Y el procedimiento quirúrgico ya se ha explicado ampliamente en las exposiciones previas, una descompresión central del tumor, sólo que ahora sí vamos a ser agresivos en hacer una descompresión completa de la lesión tumoral. Y aquí, en forma de broma con los residentes, decimos vamos por los nanogramos. Y esto es porque tenemos que ser agresivos en las paredes que rodean a esta lesión para procurar no dejar lesión residual, obviamente tomando muestras para histopatología. Y teniendo en consideración que la mayor parte de estos tumores son tumores fácilmente aspirables, pobremente vascularizados, la disección habitualmente es una disección muy confortable y sin mayor problema. Cuando estamos trabajando en la periferia de la lesión, podemos llegar a apreciar sangrado venoso que procede del seno cavernoso, cuando este está permeable y que no existe una invasión real. Y aquí lo que hacemos es colocar al paciente en semifowler, para de esta forma disminuir la presión venosa y con ello controlar el sangrado venoso que se pueda presentar. En casos como este, la disección no ofrece mayor compromiso, pero sí tenemos la obligación de haber preparado al paciente con un colgajo periculado nasoceptal para la reconstrucción del defecto, ante la presencia de una fístula de líquido cefalorrequídeo transoperatorio. Vemos aquí otro caso, también un tumor central, pequeño, que no ofrece mayor dificultad a la disección, en el cual solamente tenemos que ser agresivos en la periferia del tumor y de ser posible identificar el tejido glandular para preservarlo. En estadios finales de la disección, podemos apreciar las paredes durales de la silla turca y ser agresivos en este sentido y identificar rincones en los cuales puede haber fragmentos de tumor que se escapen a la disección inicial y esto, como lo mencionó el doctor Resillas, lo hacemos con el empleo de cucharillas maleables o cucharillas curvas y anguladas en ángulo de 90 grados, con una longitud de hasta 20 milímetros para poder acceder hacia los rincones más profundos de la lesión. El empleo de espumas hemostáticas para la hemostasia puede ser conveniente para tener un buen resultado. Un repaso, obviamente la luxación del corrente medio, la exposición del rostrum de los esfenoides, la apertura del piso celar y diferentes fases de la disección y el cierre en estos casos. Ya habíamos platicado que tomamos la carótida interna como una estructura anatómica de referencia para poder lograr el acceso a los diferentes corredores en el caso de invasión del seno cavernoso. Y aquí lo vamos a indicar solamente en pacientes que presentan acromegalia, enfermedad de Cushing o pacientes con tumores no funcionales que presenten compromiso clínico del seno cavernoso. De otra forma, un tumor no funcional sin síntomas en el seno cavernoso puede ser susceptible de un tratamiento trancelar conservador con complementación con radiosirugía para lograr la curación de su tumor. En los tumores productores o funcionales, sí preferimos una técnica más radical, la cual iniciamos con una disección central del tumor. Notese que este paciente presentaba un tumor con un pobre compromiso dorsal, de tal forma que entonces no tenemos herniación aracnoidea, pero somos agresivos en la disección lateral hacia donde se presenta la invasión del seno cavernoso hasta identificar la arteria carótida interna y parte de la aracnoides que protruye por detrás de ella y de esta forma entonces poder acceder hacia los corredores inferiores y a los corredores superiores para poder tener acceso a todos los confines de la lesión tumoral, incluso hasta el ápex petroso por la ruta dorsal, contrario a la ruta ventral y lateral propuesta por Jojo Franco, un acceso mucho más complejo. Algunos screenshots de la navegación durante el procedimiento quirúrgico y aquí solamente observar que en algunos casos hemos notado que protruye tumor a través del trígono del oculomotor con un componente subaracnoideo importante que debe ser manejado en forma cuidadosa para no poner en peligro la integridad funcional del tercer nervio craneano. En algún otro caso, tumor con una extensión caudal importante y lateral importante, hacemos el acceso quirúrgico, empezamos con una descompresión central del tumor, el cual podemos ver es un tumor semisólido, pero de fácil manejo, logrando una descompresión central importante y con ello entonces acceder hacia los compartimentos laterales. Ahora ya empleamos cucharillas curvas o cucharillas maleables, como fue propuesto previamente, para poder hacer estas grandes descompresiones laterales y ser agresivos con las membranas que rodean al tumor, y esto obviamente a costo de la producción de una fístula de líquido de cefalorraquídeo subaracnoidea importante, pero con la finalidad de tratar de lograr la curación bioquímica del enfermo. Estamos en los confines mediales de la lesión y entonces nos extendemos prácticamente hasta el ápex petroso en la disección una vez que logramos un acceso transelar lateral, tomando como punto de referencia la carotina interna y de esta forma hacer la remoción completa de la lesión. Habíamos platicado sobre el abordaje transterigoideo, el abordaje transelar propuesto por nosotros y obviamente teniendo en consideración la integridad del sexto nervio craneano, que yo creo que amerita un estudio anatomopatológico para identificar. En la experiencia que tenemos nosotros, el sexto nervio yo asumo que se desplaza lateralmente hasta tocar la pared lateral del seno cavernoso, porque hemos mapeado la arteria carotina interna en forma agresiva bajo monitorización neurofisiológica transoperatoria, pero afortunadamente los pacientes no han presentado un déficit del sexto nervio craneano, lo cual va en contra de la posición anatómica, entre comillas, convencional, que estaríamos acostumbrados en un paciente que no presenta un compromiso funcional del sexto nervio craneano. Entonces, creo que requiere de algún estudio complementario para identificar qué es lo que le pasa al sexto nervio craneano cuando existe un compromiso tumoral en el seno cavernoso. Entonces, aquí estamos viendo ya los últimos estadios de la disección, en la cual logramos la descompresión completa de la lesión tumoral con la identificación del seno cavernoso. Distinguir pseudoinvasión de invasión real del seno cavernoso, ya se mencionó previamente, aquellos pacientes que presentan un grado 3A, 3B o 4, pueden presentar una verdadera invasión del seno cavernoso. Y para ello tenemos que ser agresivos en la disección que realizamos, para lograr la curación bioquímica de los enfermos. La técnica no difiere de otras técnicas que estamos acostumbrados, el empleo de cucharillas, pinza de biopsia, evitar siempre la atracción de las estructuras para no poner en riesgo las estructuras vasculares que se presentan en esta región, la identificación del aparato visual en las estadios finales de la disección, y los screenshots hasta la porción más lateral del tumor dentro del seno cavernoso. Otra cosa importante en aquellos tumores centrales y de pequeño tamaño es que también tenemos que ser agresivos, y para ello ponemos este ejemplo de un tumor pequeño, central, en el cual somos agresivos en la disección tumoral, a grado tal de dejar solamente una pequeña banda de tejido pituitario que consideramos normal y realizando una disección cortante de las vecindades del tumor, para con ello lograr lo que denominamos una resección para infundibular. El infundíbulo pituitario se encuentra aquí, y esta maniobra preferimos hacerlo de manera cortante para evitar la atracción continua del infundíbulo pituitario y con ello disminuir la tasa de presentación de diabetes insípida en el periodo posoperatorio. Pero sí siendo radicales, identificando el tejido glandular de color rosado con vascularización y diferenciarlo del tejido tumoral, que más de las veces en los casos de acromegalia es un tejido blanco que presenta una pobre vascularización comparado con el tejido hipofisiario. Estadios finales de la disección, el muñón hipofisiario con el infundíbulo penetrando por el diafragma celar y vacía por completo la región de la CIA turca. El emperio de floreceína lo experimentamos el año pasado con algunos casos y ahora ya contamos con dos microscopios con el filtro amarillo 560 para realizar este tipo de identificación transoperatoria en tumores y nos dimos a la tarea de investigar qué pasaba con los tumores hipofisarios. Y lo que identificamos fue obviamente una captación intensa de la floreceína en algunos casos de reintervención, pudiendo diferenciar en forma apropiada el tejido cicatrizal del tejido tumoral cuando le aplicamos el filtro. Entonces, creo que esto puede ayudar en las curvas de aprendizaje en aquellos neurocirujanos que no tienen una experiencia amplia. Video muy corto, hacemos un acceso híbrido, un acceso microscópico y endoscópico simultáneo, en este caso un tumor que tiene un compromiso importante en sentido dorsal hacia la pared anterior del tercer ventrículo. Hacemos la disección convencional, aquí tenemos el disector de Hardy, aplicamos el filtro, identificamos el tumor y lo podemos diferenciar de las estructuras vecinas. Al final del procedimiento quirúrgico, la apertura del tercer ventrículo con la remoción total y agresiva de la lesión tumoral y en el análisis ex vacuo encontramos el tejido tumoral, el tejido cicatrizal y un fragmento de hueso que pusimos como referencia para poder diferenciar la captación de la fluorescina en estos casos. Con la remoción completa de la lesión, como podemos ver aquí en la resonancia magnética postoperatoria. Creo que esto puede servir en cirujanos que no tengan una experiencia muy importante con este tipo de técnicas, pero teniendo en consideración que tiene que estar todo el tiempo bajo la luz directa del microscopio en el mismo eje. Entonces, en el caso de adornos funcionales, en el caso de enfermedad de Cushing o acromegalia, hemos notado una captación intensa de la fluorescina por parte del tumor, lo cual constituye un hallazgo, dado que lo que debería de captar sería la glándula, como es lo que vemos en los estudios de resonancia magnética preoperatoria, cuando podemos diferenciar la glándula del tejido tumoral y lo que encontramos como hallazgo interesante transoperatorio es la captación intensa de la fluorescina por parte del tumor y no por parte de la glándula. Con los resultados clínicos, una curación del 84.2 por ciento en aquellos tumores celares y supracelares, con 83 por ciento de remisión bioquímica en tumores que invaden el seno cavernoso. Ahora, este caso es interesante, es un paciente con acromegalia y una gran displasia fibrosa que compromete la base del cráneo. Aquí preferimos emplear no un acceso endoscópico, sino un acceso transbasal extendido para lograr la remoción completa de la lesión ósea y después aplicar los mismos principios de la disección y agresividad en el tratamiento del tumor de la región celar. Aquí por educación, para nuestros residentes, lo navegamos, identificamos la fosa pituitaria y entonces somos capaces de realizar la remoción radical de un pequeño tumor productor de hormona de crecimiento en este paciente que presentaba también gigantismo. Entonces, hay que elegir la técnica adecuada, pero siempre conservando el concepto de que hay que ser agresivos en ese tipo de tumores por las consecuencias bioquímicas en el paciente en caso de no lograr la curación bioquímica. En este caso, no tiene caso comentar, pero se hace una reconstrucción multicapas con una malla de titanio, parche de fascia lata, sustituto de dura madre, etcétera. Creo yo que… ese paciente en el postoperatorio, creo que lo que denominamos microcirugía endoscópica de la base de cráneo, combina las técnicas microquirúrgicas empleando el endoscopio con un instrumento de visualización. De preferencia, yo creo que en la actualidad, como se hizo en este curso, hay que tener un entrenamiento intenso en el laboratorio para lograr la curva de aprendizaje que sea en forma adecuada. Obviamente, un equipo multidisciplinario, neuroendocrinólogo, neurooftalmólogo, neurocirujano, radiocirugía, etcétera, para el tratamiento de un paciente con adenoma de hipófisis. Y creo que en nuestras manos, la tasa de remisión y curación en la cromegalia en el instituto, las técnicas endoscópicas han hecho que nuestros resultados sean mejores a largo plazo. Gracias. 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 Gracias.